Este verano quiero ir a Holanda, pero me jugo, no tengo pasta, así que me pongo, en serio hacerla, habrá que currar muchas horas extra, me imagino, yendo directo a por mi avión, ni mi destino, es el primer coffee shop. Pero despierta ya y ponte a currar, puedes con esto y más, sé que lo lograrán, porque si no hacen nada, fijo te rayarás, y otro año más, que no vas a viajar. Este verano quiero ir a Holanda, pero me jugo, no tengo pasta, así que me pongo, en serio hacerla, habrá que currar muchas horas extra, y uno, y dos, rodajes que dirijo, y tres, y cuatro, reuniones que organizo, cinco o seis, son las horas que duermo, pa' cumplir siete, ocho de todos mis sueños. Pero cuando salgo de fiesta, siempre gasto mucha pasta, y encima acabo en la mierda, y no duermo hasta las tantas. Pero despierta ya y ponte a currar, puedes con esto y más, sé que lo lograrán, porque si no hacen nada, fijo te rayarás, y otro año más. Este verano quiero ir a Holanda, pero me jugo, no tengo pasta, así que me pongo, en serio hacerla, habrá que currar muchas horas extra. Este verano quiero ir a Holanda, pero me jugo, no tengo pasta, así que me pongo, en serio hacerla, habrá que currar muchas horas extra.